Música Un saludo, buenas noches. El Ayuntamiento de Almería continúa trabajando por la gente que lo está pasando peor durante esta pandemia. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha recordado que prometieron una inyección de un millón de euros que se iba a repartir entre las pequeñas y medianas empresas de la capital almeriense, obligados a cerrar durante el confinamiento. Pues bien, se han presentado más de mil empresas de las que ya 750 han cumplido todos los requisitos. Por eso, hoy mismo la Junta de Gobierno Local ha aprobado el primer plazo de entrega a un total de 278 autónomos que van a recibir un importe económico que les ayudará, como no, a superar esta crisis. Por fin, una vez finalizados los trámites administrativos y jurídicos necesarios, en la Junta de Gobierno Local, celebrada hace apenas unos minutos, en la sala contigua, acabamos de aprobar el primero de los tres plazos de entrega de fondos que van a producirse. En concreto, 278 empresas autónomos almerienses que van a repartir, que van a recibir una cantidad cercana a los 250.000 euros. Todos ellos, además de la transferencia bancaria correspondiente, recibirán una comunicación del Ayuntamiento y también una copia de la resolución oficial por la que se les hace entrega de esta ayuda. Y Emergencias 112, el 112 Andalucía, ha gestionado un total de 16.651 emergencias en la provincia de Almería, desde el pasado 1 de junio al 31 de agosto. Este dato supone un incremento del 10,12% con respecto al mismo periodo del año 2019, cuando se contabilizaron un total de 14.965 incidencias. La mayoría de los avisos al teléfono único de emergencias se debieron a asistencias sanitarias, con 6.797 emergencias atendidas, junto a los casos relacionados con la seguridad ciudadana, que alcanzan los 3.674. Ya durante el verano ha habido menos incidencias del coronavirus, hubo antes del verano muchas más. Y por otro lado, efectivamente, ya la gente sabía mucho mejor a qué servicio, a qué teléfono tenía que dirigirse para estas dudas concretas sobre el coronavirus. De ahí que la llamada por coronavirus de esas 6.600 sanitarias solo son 180. Comenzamos. Dentro del plan Reactiva 20 se han movilizado más de 63 millones de euros en el Ayuntamiento de Almería. De ellos, uno iba destinado a paliar los daños causados por la crisis del COVID-19 en las pequeñas y medianas empresas de esta capital. El Ayuntamiento de Almería continúa trabajando por la gente que lo está pasando peor durante esta pandemia. El alcalde, Ramón Fernández Pacheco, ha recordado que se han presentado más de mil empresas para recibir la inyección de un millón de euros que se repartirá entre las pymes que se hayan visto afectadas por el cierre de sus comercios durante la pandemia. De ellas, 750 han cumplido con los requisitos. Por eso, la Junta de Gobierno local ha aprobado el primer plazo de entrega a un total de 274 autónomos que recibirán un importe económico que les ayudará en esta crisis. Acabamos de aprobar el primero de los tres plazos de entrega de fondos que van a producirse. En concreto, 278 empresas autónomos almerienses que van a repartir, que van a recibir una cantidad cercana a los 250.000 euros. Todos ellos, además de la transferencia bancaria correspondiente, recibirán una comunicación del Ayuntamiento y también una copia de la resolución oficial por la que se les hace entrega de esta ayuda. El alcalde sabe que estas subvenciones no solventarán sus problemas. Pero al menos contribuirán a paliarlos. Además, ha lanzado un mensaje para que la población se implique y compre en los comercios locales. Invitando al conjunto de la sociedad almeriense a que se sume a ese paso colectivo. Porque todos podemos ayudar a reactivar la economía local si seguimos comprando, si seguimos consumiendo, si seguimos gastando en nuestra ciudad, si seguimos aportando a la economía almeriense. El Ayuntamiento ha destacado que el presupuesto del consistorio se modificará las veces que sea necesario para ayudar a quienes más lo necesiten. El alcalde de Almería ha destacado que desde mediados del mes de agosto están ya trabajando en la elaboración del presupuesto del próximo año 2021. Asegura que será diferente, pero que espera contar con el máximo consenso y participación posible. Va a ser más complicada de lo normal por múltiples motivos. Primero, porque el Ayuntamiento de Almería en la actualidad está girando recibos que tradicionalmente se giraban en primavera. Eso quiere decir que todavía no sabemos el nivel de morosidad al que nos vamos a enfrentar. No sabemos cómo va a reaccionar. No sabemos por dónde va a ir la liquidación del presupuesto actual. Eso en primer lugar. En segundo lugar es que los presupuestos de las administraciones superiores tampoco se sabe nada. De sobra conocido la situación de los presupuestos generales del Estado que están en dique seco actualmente. Esos presupuestos tienen previsiones económicas que afectan también a los nuestros. Por ejemplo, la participación que el Ayuntamiento tiene en los ingresos del Estado. Por otro lado, el Ayuntamiento de Almería ha puesto ya en marcha medidas de desinfección y limpieza para que la vuelta al cole de nuestros hijos sea lo más segura posible. Vamos a tener un plan de desinfección que ya se está realizando en los entornos limpieza y desinfección en todos los entornos de los centros educativos. Hemos puesto un servicio extraordinario de limpieza y desinfección de las aulas en aquellos centros educativos cuya competencia es municipal. Hemos habilitado también, o hemos puesto a disposición de la Delegación de Educación todos los espacios que necesiten para desdoblar aulas, si es que así lo piden. Hay algunos centros que han hecho peticiones, las estamos estudiando a ver de qué manera las podemos encajar también. Y seguimos con el alcalde de la Ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, que tras estas ayudas se ha marchado hasta la sede del PITA, en el Parque Tecnológico, donde acompañado por la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y por la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez, se han unido con la cúpula directiva de Única Group, un encuentro en el que se han interesado por el comienzo de la campaña agrícola y en el que han puesto de manifiesto cómo este sector ha sido uno de los que mejor se ha comportado en esta pandemia sanitaria. La reunión ha sido una de las numerosas que los representantes políticos del Ayuntamiento de Almería y de la propia Junta Andalucía y de nuestra provincia están realizando en este comienzo-inicio de campaña agrícola. Les damos ya a conocer los datos del COVID de las últimas 24 horas, tanto en Andalucía como en nuestra provincia. En nuestra comunidad autónoma hay 661 infectados más, así como 52 hospitalizados, de los que cuatro de esos que se han hospitalizado han pasado directamente a la UCI. En Andalucía en estas últimas 24 horas han fallecido nueve personas y 147 han superado ya la enfermedad. Sevilla ha sido la provincia con más casos en la jornada de hoy, con 131 casos. Si hablamos de la provincia de Almería, lo ven ustedes en el gráfico. Tenemos que ver que han sido 125 personas más en estas últimas horas, situándose la cifra global en 5.656. Hemos aumentado en 6 el número de hospitalizaciones, llegando a alcanzar las 84. De ellas, 18 personas están en la UCI. La cifra más positiva en Almería es que en las últimas 24 horas se han curado 91 personas, aunque tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento. Como siempre, les pedimos mucha precaución porque el virus está en la calle. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado este pasado domingo la décima muerte de un residente en el centro residencial del Zapillo, de la Almería capital, en relación al brote de COVID-19, que sufre este centro desde mediados de agosto y que permanece con un total de 116 contagiados. Así las cosas, aunque el número de afectados no varía, el de fallecidos se eleva por segundo día consecutivo. Los contagiados se tratan de 75 residentes y 40 trabajadores. Por otro lado, en la residencia de mayores de El Manantial de Terque no hay cambios respecto al sábado y el número de contagiados entre usuarios sigue en 33. Respecto a los trabajadores, permanecen contagiados 6. También ha habido confirmados casos positivos de trabajadores en las residencias Virgen de la Esperanza, Centro Residencial de Elegido, Centro Residencial Ángeles Parra en Huercanovera, Centro de Menores Jacaranda en Roquetas de Mar y Centro Residencial Fuente Vicar en Vicar. Se lo avanzábamos en nuestros titulares. El 112 coordina 16.651 incidencias en los meses de verano, es decir, 10,1% más de actividad respecto a 2019. Agosto ha sido el mes que registró más incidencias en la provincia de Almería, con un total de 6.316 avisos gestionados por el 112. 112 Andalucía ha gestionado más de 16.600 emergencias en la provincia, desde el 1 de junio al 31 de agosto. Este dato supone un incremento superior al 10% con respecto al mismo periodo de 2012, cuando se contabilizaron un total de 14.965 incidencias. La mayoría de los avisos en este periodo se deben a asistencias sanitarias. Le siguen los casos relacionados con la seguridad ciudadana, las incidencias de tráfico, los accidentes de circulación y, por último, los asuntos relacionados con animales e incendios. Esto supone, el total de las emergencias supone un 10% de incremento respecto al año pasado, pero, bueno, ese incremento es una tendencia que sigue haciéndose durante todos los años. Y luego, a destacar que de esas emergencias sanitarias ya no hay mucha relación con el coronavirus. Durante el verano son solo 180 en relación al coronavirus. Por un lado, ya durante el verano ha habido menos incidencias de coronavirus, antes del verano muchas más. Y, por otro lado, efectivamente ya la gente sabía mucho mejor a qué servicio, a qué teléfono tenía que dirigirse para estas dudas concretas sobre el coronavirus. Agosto fue el mes que registró más incidencias en la provincia, con un total de 6.316 avisos gestionados por el 112. Almería es la quinta provincia andaluza que más emergencias ha gestionado. Bueno, la gestión de la propia incidencia, desde que a nosotros nos entra, es automática, porque la mayoría de los servicios operativos, sanidad, policía, bomberos, están integrados en nuestro sistema. O sea, desde que a nosotros nos entra la información, en el sistema es automático que los servicios lo ven. O sea, que el tiempo de respuesta prácticamente es cero. El tiempo de respuesta del operativo prácticamente es cero. Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas, los 365 días del año, para atender las demandas de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Ante el inicio inminente del curso escolar, el secretario provincial del Partido Socialista ha pedido al gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, diálogo y acuerdo permanente con la comunidad educativa para garantizar así la seguridad en los colegios. Sánchez Teruel ha reprochado a Juanma Moreno que no se hayan tomado las medidas adecuadas, como por ejemplo, más profesores y menos ratio, o una enfermera para cada centro. Además ha explicado que según los planes del gobierno andaluz, Almería contaría con 197 profesores más en primaria y 180 más en secundaria, cuando lo correcto, según el dirigente socialista almeriense, serían 500 docentes más en cada nivel educativo para cubrir las necesidades de esta provincia. Con 197 maestros más en primaria y 180 profesores en secundaria que aún no se han incorporado a los centros, no es posible dar seguridad a las familias, no es posible dar seguridad a la comunidad escolar en la provincia de Almería. Almería necesita como mínimo 500 profesores más en primaria y 500 profesores más en secundaria. Como mínimo necesita esa cifra para poder dar seguridad a la comunidad escolar. Con las cifras que ofrece el gobierno andaluz, la media no es ni de un maestro ni de un profesor por centro. La Diputación Provincial adapta los conciertos didácticos de Wheel of Jazz al universo digital online. La sexta edición de este circuito provincial se adecua a la situación sanitaria del momento y se reinventa modificando su formato al modo telemático. Los conciertos didácticos ilusionando con el jazz que se enmarcan en el circuito provincial Wheel of Jazz de la Diputación Provincial de Almería se reinventan y adaptan a la situación sanitaria del momento y cambian su formato inicial que era presencial por el telemático con el objetivo de garantizar la salud del público y que se siga desarrollando esta propuesta cultural que alcanza este año su sexta edición. El concierto previsto para Gádor se celebró desde la sede de Clase Jazz y se retransmitió online para todos los gadorenses y aficionados a este estilo musical de cualquier rincón del mundo. Un curso que nos solicitó el Ayuntamiento de Gádor y que va dirigido a la Escuela Municipal de Gádor, a los alumnos de la banda municipal, de la Big Band Arash y de la School Band. Un curso que vamos a seguir realizando en cuatro municipios más de la provincia de Almería y que lo que intenta es ahondar en las técnicas musicales del jazz, en la improvisación, en un potencial, en la creatividad de los creadores culturales de la provincia de Almería, de nuestros profesionales de la música y un curso, al fin y al cabo, que también va a ayudar a nuestros profesionales a seguir desarrollando su actividad en las redes sociales y en la plataforma Zoom. Y para ello hemos querido contar y hacerlo de forma online y para ello hemos contado con uno de los mejores clubes que hay en España, como es el Clase Jazz de Almería, y con los mejores profesionales posibles, como es José Carlos Hernández, así como Pablo Mazocco. Sinceramente creemos, y hace años que lo decimos, y concretamente este año con una apuesta total al cambio de perspectiva que ha dado Manuel y su equipo a los nuevos cursos de Ilusionando con el Jazz, creemos profundamente que es una de las cosas más bonitas que hemos hecho nunca y que la verdad que más fruto está dando porque está dando a diferentes partes de, ya no solo de la provincia de Almería, está dando trabajo a músicos. En el concierto didáctico, ilusionando con el jazz, la Big Bang Classic Jazz Swing and Funk ofreció un repertorio variado en estilo y arreglos, donde se incluyeron además bandas sonoras de películas, temas clásicos de jazz y swing, música latina, funk, disco y hasta beatbox, a través del cual invitan a todo el espectador a realizar un viaje por la historia de la música de los siglos XX y XXI. Almería volverá hoy lunes a conmemorar el Día Internacional de Concienciación de Duchenne, una distrofia muscular que afecta a uno de cada 5.000 niños en el mundo, llegando a superar los 20.000 casos, nueve nuevos casos cada año. De este modo, y tal y como ya lo hizo el año pasado, el ayuntamiento iluminará de rojo las principales fuentes de la ciudad al caer la noche. En concreto, se teñirán de rojo esta que ven, la Fuente de los 102 Pueblos, la Plaza Virgen del Mar y la Nueva de la Calle Santiago, con el objetivo de visibilizar a las personas que la padecen. Aquí en Almería, una de las organizaciones que lucha a favor de la investigación es la asociación, en este caso, Héroes contra Duchenne. Hoy se conmemora este día, que también es un día muy importante, y que nosotros lo hacemos visible de una manera que parece sencilla, pero que no lo es. Entonces, vamos a teñir de color rojo algunas fuentes de nuestra ciudad para, una vez más, estar al lado de las personas que más lo necesitan y hacer visibles estos días que son muy importantes para que todos tengamos presente en nuestra vida cotidiana, pues que hay personas que necesitan nuestra ayuda y necesitan nuestro apoyo. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con los deportes. ¡Gracias!